Hola, muy buenas. Bueno, mi nombre es Juan Merodio y hoy estoy aquí donde os quiero hablar en este directo sobre trucos. Y fijaos que es el primer TikTok en directo, TikTok Live, que hago. Y como todo, cuando lo hacemos la primera vez, todo que empezamos a hacerlo por primeras veces, nos pone nervioso. Y esto, al final, es el sentimiento que tengo ahora mismo y es emprender. Fijaos que os voy a hablar de emprender, pero desde un punto de vista muy personal. Desde un punto de vista de qué es emprender para una persona. Y emprender es esto. Emprender es lanzarse y empezar a hacer un directo en TikTok. Al final, emprender, fijaos que yo lo veo como un emprendedor desde que nací. Emprendedor en la vida. Emprendedor en los negocios, pues posiblemente llevaré ya 20 años, ¿no? Pero al final, emprender es una filosofía de vida. Yo creé mi... Emprender para mí es estar constantemente saliendo de tu zona de confort, estar haciendo cosas, seguir tus sueños, ¿no? Y esto es lo que os quiero hablar en estos próximos minutos, donde quiero hablaros de 20 trucos, 20 trucos de emprender y de productividad que utilizo desde hace muchos años. De hecho, es la primera vez que voy a compartir esto. Es algo personal que hago y que yo desde hace muchos años iba escribiendo en libretas y voy poniendo en distintos sitios y que hago normalmente, ¿no? Y para este primer TikTok en directo me apetecía, ¿no? Digo, voy a juntar estos 20 trucos y compartirlos, ¿no? Y hablar con él, con el primer de los trucos. Y recuerdo que voy a hablar de emprender desde un punto de vista de filosofía, es decir, de la actitud que tenemos que tomar ante la vida para emprender. Luego, lo que pueda llevar cuando queremos poner un proyecto delante, eso es otro tema, ¿no? Fijaos que algo muy importante es empezar a establecer hábitos en tu vida y que esos hábitos los vayas adquiriendo y poniendo poco a poco, ¿no? Esto es como cuando decides ir al gimnasio, ¿no? Va a ser el primer día y si te pones muy rápido a hacer mucho deporte, ¿qué va a suceder? Que en los próximos días te van a doler todos los músculos, no vas a poder moverte y realmente no has conseguido resultados. ¿Cómo conseguimos los resultados? Empezando las cosas poco a poco y siendo constantes en ello. Por lo tanto, el primer truco que quiero compartir con vosotros y sé que me vais a decir, oye, Juan, pero alguno de ellos, ¿qué tiene que ver todo esto? Es algo muy raro lo que estás contando, pero os pido que confiéis en mí, confiad en estas cosas, irlas haciendo y os aseguro que en unos días, en unas semanas, en unos meses me vais a escribir y me vais a decir, Juan, es verdad, funciona lo que me estás diciendo. Y muchos de ellos que os voy a compartir, además, están avalados por estudios. El primero es usa la mano que peor manejas para hacer cosas, ¿bien? Todos o la mayoría somos diestros o zurdos, ¿no? Se nos da mejor hacer las cosas con una mano. Es cierto que hay personas que manejan prácticamente igual las dos manos, pero no es lo habitual, ¿no? En mi caso yo soy, yo soy diestro, ¿no? Con la mano izquierda, pues sé hacer poquitas cosas, se me dan mal, ¿no? Lo que te voy a decir es que empieces a hacer pequeñas tareas con la mano con la que no eres tan hábil, por ejemplo, lavarte los dientes. Prueba a lavarte los dientes por la mañana con la mano izquierda. Como os decía, sé que vais a estar pensando, ¿qué tiene que ver todo esto? Tener paciencia e ir haciendo las cosas. Fijaos, yo os decía que muchas cosas están avaladas por estudios, ¿no? Hay un estudio que ha demostrado que hacer pequeñas tareas con la mano que no se nos da bien, es decir, la mano mala, dicha de alguna manera, mejora el control que tenemos sobre nosotros mismos y la salud emocional. Algo fundamental. Algo fundamental para, a día de hoy, ser feliz en la vida y para emprender. No perdáis de vista que la vida de un emprendedor, aunque muchas veces desde fuera se puede ver muy bonita, es muy bonita, pero también tiene cosas que no son tan bonitas. Al final es un pico constante, picos arriba, valles abajo. Y esto, algo muy importante, es que sepas mantener la calma, estar tranquilo, tomar una actitud serena ante situaciones y momentos complicados, ¿no? Y estos pequeños ejercicios de pequeñas tareas con la mano con la que no eres tan hábil te ayudarán a controlarlo. Fíjate, concretamente, este estudio está realizado por el doctor Thomas Denson, de la Universidad de Gales del Sur. Y en uno de su, dentro de su estudio, dice concretamente, claro, este está personalizado para aquellas zonas, es que si durante dos semanas mueves una taza de té, una taza de café con tu mano mala, ellos dicen la mano mala, bueno, es la mano que no utilizamos, te va a ayudar a controlar tu... La palabra no es agresividad, es la palabra es anger, es al final tu impulso, ¿no? Es decir, estos impulsos que nos suceden a todos en situaciones un poco más complicadas, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos conduciendo en el coche, esto nos ha pasado a todos, y de repente alguien te hace algo, llegas tarde a algún sitio y te pones muy nervioso, bien, pues todo esto te va a ayudar a controlar todo y al final, de una u otra manera, tomar una actitud ante la vida, ante todo lo que hagas, ante las personas, de profesionales o personales, mucho mejor y la actitud es algo imprescindible para realmente ser lo que queremos llegar a cualquier plano. Bueno, segundo truco, agita tu rutina. Fijaos, esto lo resumo con, haz que lo incómodo se vuelva cómodo. El ser humano, por defecto, bueno, nos gusta vivir en nuestra zona de confort, ¿no? Nos gusta lo cómodo, somos así todos, ¿no? Luego hay personas que deciden vivir un poco más allá de su zona de confort, y otras, pues bueno, que se quedan ahí quietas. Pero soy de los que piensa que si te quedas permanentemente en tu zona de confort, no evolucionas como persona, no evolucionas como ser humano, no evolucionas como nada, te quedas estancado. Es más, vas retrocediendo de una manera indirecta. Y algo que he hecho desde prácticamente tengo uso de razón, es ponerme constantemente en situaciones incómodas, situaciones difíciles, situaciones que dices, ¿por qué estoy yo en esta situación sin tener necesidad? Pero te ayuda a crecer. Y al final lo que consigues es que eso, que en una primera fase te hacía sentir incómodo con el tiempo, dices, ah, pues estoy cómodo con todo ello, ¿no? Busca crearte estas situaciones. Hay mil maneras de crear estas situaciones. Al final, todos tenemos situaciones en las que nos sentimos incómodos. Hay personas que dicen, yo me siento incómodo cuando estoy en un sitio con mucha gente que no conozco. Ponte ahí delante y hazlo, ¿bien? Es perfecto. Tercera, tercer truco. Haz actividades y acciones que no tengan gratificación instantánea. Fijaos, ¿qué es la gratificación instantánea? Esto es algo que igual nos sucede a todos y básicamente es conseguir las cosas por la ley del mínimo esfuerzo. Es decir, cuando las cosas lo podemos conseguir de la manera más sencilla posible, eso es la gratificación instantánea. Un claro ejemplo, estamos con el teléfono móvil tumbados en el sofá y vemos en Amazon un producto que queremos directamente tumbados en el sofá, lo pedimos y nos llega al día siguiente directamente a nuestra casa. Eso es gratificación instantánea. ¿Qué no es gratificación instantánea? Todo aquello que te requiere cierto esfuerzo y que no vuelve directamente a ti, ¿no? Por ejemplo, ir al gimnasio, ¿no? Ir al gimnasio al final muchas veces dices, bueno, me da pereza, me tengo que levantar para ir al gimnasio, tengo que madrugar, tengo que ir hasta allí... Y en ese mismo momento a lo mejor no te sientes bien, pero luego sales y te da un subidón al final de adrenalina porque tiene una componente dentro, ¿no? Al final en el cuerpo de endorfinas, ¿qué te hace sentir bien el resto del día? Bien, eso es gratificación instantánea. Fijaos, hay un escritor muy conocido, es un escritor y orador motivacional canadiense que es muy conocido por sus teorías sobre la riqueza y sobre la motivación. Se llama Hard Ever y voy a leer literalmente una frase suya. La gente rica piensa a largo plazo y hablo de gente rica no sólo a nivel económico. Equilibra su gasto en disfrute de hoy con invertir para la libertad de mañana. La gente pobre en contrapartida piensa en el corto plazo, dirige su vida basándose en la satisfacción inmediata. Los pobres utilizan la excusa de ¿cómo puedo pensar en mañana cuando apenas puedo sobrevivir hoy? El problema radica en que al final el mañana acabará convirtiéndose en el hoy. Si no te has ocupado del problema hoy, mañana estarás diciendo lo mismo otra vez. Fijaos que esto es cierto. Al final cuando este famoso escritor canadiense habla de mente rica, mente pobre, no estamos hablando de temas económicos, que luego tiene su reflejo en ello, sino en cómo enfocas lo que haces en tu día a día para que tu mañana sea mejor, independientemente de la edad que tengas ahora, porque al final el futuro va a llegar. Fijaos, déjame contaros un caso real de hace muy poco, concretamente de este año, relacionado con este tema. Cuando llegas y le ofrecí a un amigo, hablé con él, de que, bueno, pues estábamos, está mirando un negocio que tenía mucho potencial y que él podía aportar mucho en él, y, bueno, quería contar con él. Al principio se emocionó, me dijo, Juan, genial, cuenta conmigo, déjame un poquito de un par de semanas para conseguir el dinero que necesito para poder también invertir en todo ello. Pasadas esas dos semanas, me llamó y se disculpó y me dijo que no tenía dinero para invertir, pero que se iba de vacaciones a Miami con unos amigos, porque necesitaba desconectar. Fijaos, ese dinero que pudo haber invertido en solucionar sus problemas financieros a futuro, lo gastó en unas vacaciones para satisfacer una necesidad, lo voy a poner entrecomillado, presente. Realmente no hay nada malo en tomar vacaciones. Obviamente, las vacaciones son necesarias, pero al regresar de las vacaciones, tu realidad no habrá cambiado absolutamente nada. Y además, fijaos que en este caso en concreto, el dinero que se gastó en las vacaciones era superior al dinero que tenía que invertir en el negocio. Todo esto sucedió en el mes de febrero de este año 2020. Como sabéis, el problema global que había sucedido empezó básicamente en marzo. Esta persona es amigo mío, es emprendedor, en el mes de marzo tuvo que cerrar su negocio. Su negocio con el que llevaba 10 años. ¿Por qué? Porque por el contexto le obligó a cerrar y no tenía dinero para aguantar ni un mes cerrado. Por lo tanto, es una de las mentalidades que digo que tienes que aplicarlas hoy para que mañana lleguen adecuadamente. Cuarto truco, vivir por debajo de tus posibilidades. Esto es algo imprescindible. Al final, estamos acostumbrados a que cuanto más tenemos, más gastamos. Pensad, lo hemos hecho todos, ¿no? Es decir, te llega algún dinero, te suben el sueldo en el trabajo y te compras un mejor coche, te compras más ropa, te vas más de vacaciones. Al final, gastas más dinero. Esto, en el largo plazo, se convierte en un error. Porque lo que te está haciendo es ser dependiente de unos ingresos constantes y al final gastar todo ese dinero que muchas veces incluso pensamos que eso va a durar para toda la vida. Pero esto no es así. No dura para toda la vida. Desde hace muchos años me enseñaron una teoría. Como os comentaba al principio, yo llevo desde hace 20 años dedicándome o ganando dinero en internet, ¿no? Y emprendí mi primer negocio con 24 años. Y desde entonces apliqué esto. Y a día de hoy, 16 años después, vivo con el mismo dinero que vivía hace 16 años. Exactamente con el mismo dinero. Hoy es cierto que genero más ingresos que hace 16 años. Pero con esos ingresos lo que me permiten es invertirlos en otras cosas, comprar tranquilidad. Es decir, puedes hacerlo de mil maneras. Pero es muy importante que te acostumbres a vivir por debajo de tus posibilidades. A lo mejor al principio es más difícil. Bien, no te preocupes, pero poco a poco vete trabajando y evita meterte en gastos que realmente son superfluos e innecesarios. Quinto truco. Resérvate todos los días 25 minutos para aprender algo nuevo. El aprender, el formar, el educarse es algo necesario, ¿no? Imprescindible en la vida. No sé si, seguro que a muchos de vosotros os ha pasado, ¿no? Yo estuve en el colegio, yo nunca fui un buen estudiante, es cierto, iba probando más o menos, pero porque lo que estudiaba no me gustaba ni me gustaba como me lo enseñaban. Fui a la universidad, pero la abandoné al cuarto año porque me sentía perder el tiempo, ¿no? Y creo que ese ha sido el gran problema que a muchos nos han hecho sentir que el aprender es aburrido, que el aprender es un rollo, ¿no? Como que hemos acabado el colegio y decimos, menos mal, ya me lo he quitado. Cuando realmente el problema es que nos han enseñado una manera de aprender totalmente equivocada. El aprender es maravilloso y además a día de hoy es totalmente imprescindible. Pero no aprender puntualmente algo, no tiene sentido estudiar algo durante un mes, tres meses, dos años o cinco años, sino establecer una rutina. Por lo que te diría, márcate todos los días 25 minutos para aprender algo nuevo, en el momento del día que tú prefieras, por la mañana, a mediodía, por la noche, cuando tú quieras, 25 minutos y respétalos todos los días y aprende algo nuevo con cursos online, viendo vídeos, escuchando podcasts, en redes sociales, lo que quieras. Y esto conviértelo en un hábito en tu vida. Seis, usar el time blocking. ¿Qué es el time blocking? Para quienes no hayáis oído hablar de él o no tengáis claro lo que es. Es una técnica de productividad y gestión del tiempo que lo que hace es, te permite dividir tu día completo por bloques de tiempo en función de las tareas que tienes que hacer. Y el objetivo de todo esto es evitar la dispersión y poner el foco en algo concreto, el foco en lo que estamos haciendo. Fijaos, ahora mismo que estoy haciendo este directo, lo que he hecho es desconectar el resto del otro móvil que tengo, desconectar el wifi, desconectar los datos para centrarme en esto. Porque al final, si no, ¿qué sucede? Que nos dispersamos y no ponemos real atención a lo realmente importante que estamos haciendo en ese momento. Séptimo truco. Haz algo que te dé miedo con cierta frecuencia. ¿Qué te da miedo en la vida? ¿Te da miedo hablar en público? Bueno, esto es un miedo muy común, el miedo a hablar en público. Y dejarme contaros aquí mi experiencia. Yo tenía auténtico terror hablar en público. Cuando en el colegio o en la universidad me hacían salir a hablar, a presentar algo delante de mis 20 compañeros lo pasaba extremadamente mal. Sufría, sudaba, me sudaba las manos, no sabía qué hacer con el bolígrafo, ¿no? Si me llegan a decir en aquel momento que me voy a ganar mi vida o parte de mi vida hablando en público, te aseguro que no me lo creo. A día de hoy me dedico a dar conferencias desde hace más de 10 años a nivel internacional. Y gano dinero con ello, ¿no? Fijaos que la primera conferencia que me ofrecieron fue hace 12 años y una vez me contactaron y me dijeron, Juan, ¿quieres venir a dar una conferencia a una universidad hablando de marketing en redes sociales? Y dije, sí, porque siempre digo que sí. Luego ya veo cómo salgo del problema. Claro, cuando las fechas se acercaban me empecé a poner extremadamente nervioso pensando que tenía que hablar en público delante de 300 personas por primera vez en mi vida. Y hasta tal punto que los tres días anteriores prácticamente no era capaz de conciliar el sueño. Llamé o hablé con una persona que conocía, que enseñaba a hablar en público, y me dijo, Juan, vamos a quedar una tarde en un hotel y te voy a dar cuatro consejos que te ayudarán. ¿Sabéis lo que me hizo? Quedamos evidentemente en un hotel, en la cafetería de un hotel llena de gente. Y me dijo, Juan, ponte ahí delante de pie y hazme la conferencia. Había mucha gente alrededor. Claro, yo le dije, oye, se llama Juanma, ¿no? Le dije, Juanma, pero a ver, la gente va a pensar que estoy loco, me va a empezar a mirar. Dice, da lo mismo, vence tu miedo. Y fue lo que hice, y os tengo que asegurar que lo pasé extremadamente mal. Llegué a la conferencia y la conferencia fue, os puedo decir, de las situaciones más complicadas que me podían pasar. Porque era en un aula magna, es de los sitios donde más miedo da hablar en público. Porque son las aulas donde toda la gente están en círculos y en altura por encima tuyo. Bueno, al final la conferencia fue relativamente bien. De hecho, de ahí me ofrecieron ir a otros sitios a dar más conferencias, lo cual me animó. Y poco a poco fui venciendo ese miedo. Y a día de hoy, obviamente, sigues teniendo ese miedo antes de hablar. Pero es algo que disfruto enormemente. En aquel momento, para mí era imposible pensar en disfrutar hablando delante de gente. Y a día de hoy, puedo dar una conferencia delante de 2.000, 3.000 personas y disfruto enormemente compartiendo mis ideas, mi experiencia con toda la gente. Por lo tanto, ponte delante de cosas que te den miedo para superarlas. Octavo truco. Algo que quizás está muy usado, ¿no? De persigue tu sueño y tu pasión. Sí, pero de verdad. Con acción, con hechos y de una manera realista. Porque muchas veces nos marcamos sueños que pueden estar muy bonitos, pueden ser geniales, pero no son realistas. O otras veces nos marcamos esos sueños, pero no tomamos acción por ello. ¿Cuál es tu sueño? El que sea. A lo mejor es un sueño para conseguir en 5 años. No pasa nada. Pero todos tenemos algún sueño en nuestra vida de lo que queremos conseguir. Pero la pregunta que te tienes que hacer es, ¿estoy realmente haciendo algo real, haciendo tangible que me acerca a ese sueño? Y ahí me lleva al truco número 9 de hacer una lista de acciones que vas a poner en práctica para alcanzarlo. Y aquí os recomiendo hacerlo en papel y boli. Porque realmente hay una conexión distinta cuando escribes en papel que cuando escribes en un teléfono móvil o en un ordenador. Por lo que coger un folio, un cuaderno, una libreta, un boli, un lapicero y escribir esas acciones que realmente vais a poner en práctica para alcanzar eso que buscáis. Sea lo que sea. Esto lo continuamos con el punto 10, ¿no? Donde haz una lista de cosas que deberías dejar de hacer para alcanzar tu objetivo. ¿Bien? Porque está muy bien lo que tenemos que hacer, pero ¿y lo que tenemos que dejar de hacer? Porque hay muchas cosas que en nuestro día a día nos están alejando de nuestro objetivo. En mi caso, lo que me alejaba en su momento del objetivo era mi amor-adicción por los videojuegos. Tengo auténtica pasión por jugar a las consolas y donde yo pasaba horas y horas al día jugando a las consolas antes de emprender. Pero me di cuenta de que si quería emprender, quería conseguir eso que yo buscaba, no podía estar cuatro o seis horas al día jugando a una consola. Por lo que lo que tuve que hacer fue apartar eso de mi lado, ¿no? Y quitármelo del medio. Y quitármelo literalmente del medio porque no soy capaz de jugar media hora. Entonces hice fuera en ese momento y centrarme en el objetivo. Por lo tanto, hazte también esa lista de esas cosas que sabes que te gustan mucho y que te pueden apartar de ese objetivo que estás buscando. Punto 11, truco 11. Invierte en ti. Eres lo más importante. Esto está claro. Es decir, lo primero en lo que tienes que invertir es en ti mismo, en ti misma. Si no crees en ti, si no decides invertir a todos los niveles. Cuando hablo invertir, hablo a todos los niveles en lo que estás haciendo y siempre pensando en ese objetivo que puedes tener. Es decir, estamos hablando de emprender. Sé que muchos de vosotros os encantaría emprender, os sois emprendedores y queréis potenciarlo. Como os decía antes, yo soy emprendedor de manera de negocios desde hace 20 años. Y la razón principal, ¿sabéis cuál era mi motivación para ser emprendedor? Estas cosas. Que no quería tener jefes. No aguantaba la autoridad infundada. Cuando trabajaba para otras empresas, para otras personas, me generaba muchos conflictos con ellos. Porque independientemente de que fuese el dueño o el presidente de una empresa, yo no entendía que alguien me dé órdenes, simplemente porque es el jefe, cuando esas órdenes no tienen ningún tipo de sentido. Esa motivación para mí era tan sumamente fuerte que estaba dispuesto a hacer lo que sea para tener mi propio negocio y poder ser libre de mi tiempo, de mis ideas y de mi toma de decisiones. Me equivoque o no me equivoque, acierte o no acierte. Esto es parte del juego. Truco 12. No des importancia a lo que digan de ti. Hoy en día, esto además es algo especialmente más acusado, ¿no? Con las redes sociales, donde nos ha pasado a todos, ¿no? Gente te critica o te deja de criticar, famosos haters. Que te dé absolutamente igual. No puedes agradar a todo el mundo. Esto es importante que lo tengas claro. Lo importante es que te agradezca a ti mismo y a ti misma. En muchas ocasiones hay personas, personas conocidas, que llevan mal el que la gente les dé comentarios negativos y prefieren no leer los comentarios. Seguro que conocéis. Yo tengo una muy buena amiga, que es influencer de moda, y ya desde hace mucho tiempo decidió no leer los comentarios porque le afectaban negativamente, anímicamente, y lo hacían sentir mal. Y muchos de esos comentarios, al final, pensad que vienen de gente que ni os conoce, ni le importáis, ¿no? Por lo que absolutamente que te dé igual lo que todo el mundo diga de ti. Sigue hacia adelante si tú realmente crees en ello. Truco 13. Descubre tu Ikigai. El Ikigai, seguro que muchos habéis oído hablar de ello. Básicamente, el Ikigai es una palabra japonesa que significa razón de ser o razón de vivir. Es decir, lo que te hace feliz. ¿Para qué estamos cada uno de nosotros en esta vida? ¿Cuál es tu misión en la vida? Eso la decides tú, esa misión. Y al final creo que es importante hacer la reflexión de que cuando seamos muy mayores, ¿no? En aquel momento donde... de alguna manera llega a su fin, que cuando te preguntes, ¿qué he hecho con mi vida? La respuesta que te des a ti mismo te agrade. Porque ahí no hay vuelta atrás. Por lo tanto, descubrir el Ikigai, de hecho hay muy buenos libros, buscar en internet Ikigai, hay muchísimos buenos libros que te ayudan o te guían cómo detectar, si no lo sabes, que esto es normal y pasa, cuál es tu misión. Es decir, ¿qué realmente es lo que te va a hacer feliz en esta vida? Y la felicidad en esta vida, y voy al truco número 14, parte de una frase que todos conocéis que es men sana in corpore sano. Al final necesitamos tener el cuerpo sano para también tener la mente sana, ¿no? Por lo que aquí no me voy a extender más, pero lo importante, decía, de que como emprendedores en la vida cuidéis vuestro cuerpo físicamente y lo que coméis, vuestra alimentación, creo que no debemos hablar más porque estamos todos conscientes de ello. Punto 15, y muy relacionado con esto, decir no al estrés. El estrés es una de las peores cosas que hay en esta vida y que por desgracia más gente sufre en este planeta. El vivir angustiado, el estrés por distintas razones. Pero fijaos, si os preguntase qué es el estrés, ¿sabéis que hay varias definiciones del estrés? Os voy a dar dos que además son prácticamente opuestas. Fijaos, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que últimamente tanto vimos hablar de ella, definen el estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción. Dicho de otra manera, algo innato en la vida y desde esta perspectiva no es algo malo el estrés. Ahora, desde el ámbito de la medicina, definen el estrés como un conjunto de reacciones fisiológicas que se producen cuando una persona sufre un estado de tensión nerviosa producida por diversas situaciones en el ámbito laboral o personal, ya sea exceso de trabajo, ansiedad, situaciones traumáticas que hayan vivido, conflictos personales. Y en este caso es cuando el estrés se convierte en una enfermedad. Por lo que algo muy importante, y todos sufrimos o hemos sufrido estrés en nuestra vida. Fijaos que justamente hace dos días estaba hablando con unos emprendedores muy jóvenes que habían montado su negocio a principio de este año y les iba genial, pero genial. Es decir, habían montado un producto, un infoproducto, eran dos hermanos y les iba muy bien. Genial. Pero me decían, ¿vale? Porque estaban buscando ayudarles para crecer más. Me decían, Juan, lo que pasa es que vivimos estresados. Dice, es que esto corriendo tal y nos genera un estrés, ¿no? Y les dije, si queréis que trabajemos juntos, el estrés lo tenemos que dejar a un lado. Trabajemos con tiempo. Es decir, el estrés lo único que te provoca es que tomes malas decisiones, que te equivoques y, lo más importante, que estropees tu salud. Esto es fundamental. Yo he trabajado, he vivido muy, muy estresado y me di cuenta hasta que llegó un momento que te puede dar, insisto, problemas de salud, problemas con tus amigos, con tu pareja, con tu familia, por lo que es uno de los mayores enemigos que tenemos. Por lo que, por favor, no al estrés, apartarlo de vuestra vida como sea. En muchos casos, esto supone apartar a gente de tu alrededor, que puede sonar duro o decirlo difícil, pero al final, recuerda, primero vas tú, eres lo más importante. Por lo tanto, el estrés siempre fuera. Punto 16. Fijaos, nos vamos acercando a los 20 trucos. Potencia la neurogénesis. ¿Qué es la neurogénesis? Es el proceso por el cual se producen nuevas neuronas en el cerebro. Llevamos muchísimos años que se cree que el cuerpo humano, llegado a una edad, no genera nuevas neuronas, pero hace no demasiado tiempo se demostró que esto no es cierto, que se pueden generar nuevas neuronas. Y, de hecho, se ha demostrado que cada vez que aprendemos algo nuevo, estamos generando nuevas neuronas que son las responsables de gestionar ese nuevo conocimiento. Por eso es tan importante, y esto hablamos antes de ello, no dejar nunca de aprender y, con ello, ampliar nuestros conocimientos y nuestras habilidades. Hay un ejercicio que leí hace muchos años en un libro y que tengo que reconocer que no lo hago todos los días, pero sí hay épocas que lo hago más continuamente y me ayuda mucho, ¿no? Y es, todas las noches, antes de irte a dormir o en la misma cama, justo antes de dormir, en un papel, coge y apunta cinco cosas buenas que te hayan sucedido durante ese día. Y haz esto todos los días, cinco cosas buenas que te hayan pasado ese día, apúntalas. Y no vale de un día a otro repetir esas cosas. Esto te va a dar dos beneficios. Por un lado, va a activar esta neurogénesis, esta creación de nuevas neuronas, y por el otro, es una inyección diaria brutal de optimismo. ¿Qué hace? Que enfoques tu mente en cosas positivas antes de irte a dormir. Porque al final, sabéis que si no descansamos bien, al día siguiente estás mal. Y gran parte del descanso influye en cómo te has acostado mentalmente. Por lo tanto, este sencillo ejercicio, que te lleva, ¿qué? Un minuto todos los días antes de irte a dormir. Creerme que os será muy útil. Punto 17. Domina las redes sociales, pero que no te dominen ellas a ti. Seguro que lo habéis hecho. Mirad el tiempo que pasáis diariamente, semanalmente, con vuestro teléfono móvil, en las redes sociales, ¿no? Y yo creo que las redes sociales es de lo mejor que ha pasado en este planeta. Muchos de vosotros, yo tengo 40 años, llevo... Las redes sociales prácticamente aparecieron, las que conocemos hace 14, 16 años, ¿no? Muchos de vosotros seréis pequeños o incluso ni siquiera habíais nacido. Y para mí las redes sociales es lo mejor que ha sucedido. Por mil razones. Porque gracias a las redes sociales he podido conocer a gente de todas las partes del mundo. Gracias a las redes sociales he aprendido muchísimo. Y gracias a las redes sociales vivo. Yo vivo gracias a las redes sociales. Porque me dedico a emprender en internet, en negocios digitales. Por lo que para mí es lo mejor que ha pasado a esta sociedad. Ahora, como todo, tiene un lado que puede no ser tan positivo. Y ahí el papel depende de nosotros. En cómo manejamos esto. Si hacemos que nosotros lo manejemos o que él nos maneja a nosotros. Cada vez son más las personas conocidas, celebrities, que hacen desintoxicaciones durante un tiempo de redes sociales. Incluso muchos de ellos se han dado de baja de redes sociales y han decidido quitarse todas o dejarse con menos, ¿no? Yo no soy partidario tampoco de eso porque, insisto, creo que las redes sociales son muy buenas y que tienen muchas cosas positivas. Pero tenemos que ser nosotros quienes las dominemos. Punto 18. No seas humilde con tus expectativas. La humildad es buena, pero no en las expectativas que buscas en la vida. Hace muchos años, una persona me dijo que la ambición es buena dirigida a través de la paciencia. Yo siempre he sido una persona muy ambiciosa en el sentido positivo, de que quiero conseguir eso y voy a por ello como sea, ¿no? Y en ese caso, esta persona me vio que iba demasiado rápido a por eso y me paró así. Y me encantó. Juan, está bien, pero dirígelo siempre a través de la paciencia. Por lo tanto, no os autolimitéis con aquello que queréis conseguir. Porque si no, muchas veces entramos en una fase donde creemos que nosotros no somos capaces de conseguir eso, ¿no? El famoso llamado síndrome del impostor, donde tenemos la sensación de que nosotros no podemos. No, realmente puedes. En serio, puedes conseguir prácticamente cualquier cosa que pretendas en esta vida. Si otra persona puede, tú también puedes, te lo puedo asegurar. Te costará más, te costará menos, te llevará más tiempo, te llevará menos, más esfuerzo, menos esfuerzo. Pero si realmente te lo propones, lo puedes conseguir. Y para ello es muy importante que en esto no seas humilde. Ponte altas expectativas que cumplan lo que quieres buscar. Punto número 19. Confía en la ley de la atracción. Fijaos, la ley de la atracción, se habla mucho de ello, la conoceréis, pero básicamente es una creencia pseudocientífica de que los pensamientos que tenemos, tanto los conscientes como los inconscientes, influyen sobre la vida de las personas, argumentando que son unidades energéticas que devolverán a la persona una onda energética similar a la emitida. Dicho de otra manera, el karma existe. Esta idea no tiene respaldo científico, lo cual no quiere decir que no sea verdad, simplemente que la ciencia todavía no ha sido capaz de demostrarlo. El karma existe. Estoy totalmente, totalmente de acuerdo con ello y sé que funciona. Por lo que confiar en esa ley de la atracción, proyectar, dar y recibiréis. Y de hecho, hay una ecuación del éxito en todo lo que queréis buscar, ¿no? Cuando decimos la palabra éxito, todos queremos conseguirlo. En lo que sea, personal o profesional, quieres el éxito. ¿Sabéis cuál es la ecuación del éxito? Y os aseguro, en el 100% de los casos, que si lo cumplís, lo conseguís. Os lo puedo asegurar. Pero esto es de las pocas cosas que se pueden asegurar al 100%. El éxito es el conocimiento por la actitud. Repito, conocimiento por tu actitud. Si juntas estas dos cosas, es lo más importante. Si tu actitud es cero, el éxito es cero. Si tu conocimiento es cero, el éxito es cero. Pero cuanto más alta sea tu actitud ante las personas, ante la vida, y sea tu conocimiento hacia lo que te quieres dirigir, más alto será el éxito. Y vamos con el último punto, ¿no? El punto 20. Y aquí quería acabarlo con una frase que me ha ayudado mucho y que sé que hay muchas personas que no están de acuerdo con ello, pero insisto, yo he venido aquí a compartiros hoy lo que a mí me ha funcionado todos estos años y que creo que a muchos de vosotros y vosotras os puede ayudar. Obviamente, no hay una regla para todo el mundo. Lo importante es que vayas probando distintas cosas y con ello detectes qué es lo que a ti te funciona. Y es, escucha a todo el mundo, pero no hagas caso a nadie. Fijaos que es importante que toméis vuestras propias decisiones. Pregunta a quien quieras, pero sólo tú toma la decisión sin hacer caso a nadie. Y cuando digo a nadie, es a nadie, ni a vuestros padres. Fijaos, mis padres son las personas que más me quieren en este mundo. Pero si yo hubiese hecho caso a mis padres, yo hoy no haría lo que hago, no viviría de lo que vivo y no sería tan feliz como soy. Porque mis padres querían para mí otra vida, con toda su buena intención. Pero cuando yo a mis padres les dije que dejaba la universidad, imaginaos el disgusto que tenía en casa. Por lo tanto, yo les dije, lo siento, podéis ser mis padres, pero es mi vida y yo voy a seguir ese camino, ¿no? Y gracias a que no hice caso a mis padres y que seguí mi propio camino, conseguí llegar con más o menos esfuerzo, durante más o menos tiempo, a lo que quería, ¿no? Y aquí hay cuatro puntos muy importantes, ¿no? Cuando pensamos en otros. Es que tu problema no es la prioridad de otros. Tu problema es tuyo y sólo tú lo puedes solucionar. Por lo tanto, ten claro esto. Tu problema no es la prioridad de otros. Segundo, no importa el esfuerzo, lo que importa es el resultado. Y a veces nos dicen lo contrario. No. ¿Cuánta gente conocéis que os dice que es que trabaja muy duro, es que llevo trabajando muy duro, pero no lo consigue? No se trata de trabajar duro, se trata de trabajar inteligentemente. Por lo tanto, focalízate en que lo que quieras hacer, hazlo inteligentemente y luego sobre eso tendrás que trabajar muy duro. No lo dudes. Pero primero, trabaja inteligentemente. Tercero, tus miedos y errores pueden ser el entretenimiento de otros. Que te dé igual, no permitas esto. Y esto va muy alineado con lo que hablamos antes de lo que la gente dice de ti. En esto lo mejor, no escuchar. Insisto, sigue tu camino. Y cuarto, muchos te preguntarán cómo estás, pero a la mayor parte de ellos, sinceramente, no les importará la respuesta. Básicamente, lo que quería compartiros en estos minutos será 20 trucos para emprender como filosofía de vida, para ser más productivo, que llevo aplicando muchísimos años, que me han funcionado, que sé que otras personas con las que lo he compartido les ha funcionado también. Y que quería compartir en este directo con todos vosotros, con que una de las personas que estáis viendo, que habéis escuchado este vídeo, con que una le sirva creerme que para mí ha valido la pena enormemente esto que he hecho. De hecho, es algo que llevo haciendo toda mi vida, compartiendo momentos para ayudar a otras personas. Porque creo, os decía, en el karma. Creo en la inteligencia colectiva. Y creo que todo lo que proyecte, al final, me va a venir de una u otra manera. Y para mí, algo muy importante es trasladar a todas las personas que no hayan encontrado su felicidad en la vida, sea lo que sea la felicidad, ¿vale? La felicidad se puede aplicar de muchas maneras. En muchos casos, porque no han acabado encontrando su camino, porque no se atreven a emprender, no se atreven a dar el salto. Siempre me gusta animar a la gente a que lo haga, independientemente de lo que le digan los demás, de lo que piensen de los demás o de lo que cueste. Y acabo con esta frase que os decía, escucha a todo el mundo, pero no hagas caso a nadie. Muchas gracias a todos por estar ahí. Cuidaros y, si queréis, que sigamos en contacto, seguirme en TikTok.